Lo de Vol nos ha atraído de tal forma que nos hemos olvidado del resto de la carrera y a que le habían hecho una carrera realmente meritoria hasta esos últimos 40 metros donde ahí se ha visto incapaz Crispado, Peyton y Obibelu tercero La facilidad de Obibelu es que ni se nota